Vale, vamos allá. ¿Me escucháis los dos? Señor. Bien. Por la Alcaldía de Los Santos. Para su investigación de asuntos internos. Se las acusa de corrupción, actividad ilegal, la cual está totalmente prohibida para cualquier facción policial. Filtración de información de agentes. Filtración de información de asuntos internos. Filtración de información de interrogatorios. Juntarse con delincuentes con antecedentes penales. Crear vínculos con delincuentes con demasiados antecedentes penales. Incumplir con los labores policiales que se demandan en el Cuerpo Policial de Los Santos. Revelación de información confidencial de la comisaría. De asuntos internos. Se os acusa también de delito de cohecho. Lo que incluye corrupción policial. Ignorar deliberadamente la orden de un superior. Ignorar deliberadamente toda la normativa interna del Cuerpo Policial de Los Santos. ¿Habéis entendido los cargos que se os atribuyen? Sí, señor. Y por última instancia, de Santi. Se te aplica también el cargo de mentir. Cohecho a un superior. Necesito dos furgones blindados. Solo me dirijo a comisar y a cambiar vehículo. Z20 sacándolo. La condena. Por todos los cargos que se os atribuyen. Es la cadena perpetua. Superintendente, estoy en su frecuencia. Mande 10-20. Vamos para allá. Comisaría. ¿Necesitan más refuerzos para los furgones? Se encuentran de camino. Os quiero a todos en el parking de la comisaría. Encuentro. Super, ya tenemos los blindados. ¿Dónde crees que te los llevemos? Que vayáis a la puta comisaría. En el parking. Entrando. Buenas, Superintendente. Vamos sacando los blindados. Quiero que forméis una fila. Formad una fila aquí en el parking. Y los están llorando porque los polis son robots. Los polis están como prisioneros. Que no vean esto. Reborn 36 fumado 1. Me la pela. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Acabo de decir todos los cargos. Todo lo que han hecho. Es una locura. Un camirrero. El nuevo Mosa. Bien. Voy a hacer otro recordatorio. La corrupción... Está totalmente prohibida. Penada. No se tolera. No se tolera la relación... Con los delincuentes. Afectiva. Sentimental. Lo que os salga de la puta polla. Y como medida ejemplar. Se va a condenar a la cadena perpetua. A tres agentes. Que conocéis muy bien. Elie Everett. Ander de Santi. Y Atenea Windsor. Tomadlo como una medida ejemplar. Se les acusa. De filtración de información de la comisaría. Del cuerpo policial. De asuntos internos. De divulgar secretos de interrogatorio. Cohecho. Ignorar deliberadamente la orden de un superior. Y etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya no es como antes. Ahora. Como ya dije. Ha caído un policía. No han tardado ni un puto día. Ni 24 horas. Para cometer delitos de cohecho. Y desarrollar... Una corrupción de otro puto calibre. Algo que no había visto en mi puta vida en mi comisaría. Si le seguís chupando las pollas a los malandros. ¿O tenéis relación con alguno? Dad un paso al frente. ¿Nadie? Es una orden directa de asuntos internos y de la alcaldía. Y es totalmente irrevocable. Ahora. Los vamos a llevar a la federal. Y será prisión permanente. Para afuera. Quiero que custodiéis... A los dos agentes. Ex-agentes. Uno en cada furgón. Y el resto. En binomio. Arreando. Llegate. Atenida, acompáñame por aquí. De Santi, acompáñame. Estoy con... Me ocurrirá. Supe. Cojo un Pegasus. Cojo un puto patrulla. 4. Es por controlar desde el aire. Ah, sí. Pensaba que había subido alguien. ¿Vas a estar así todo el camino? Cojo un puto patrulla. Leonardo lo mismo. ¿No puedes ir aquí en plan comando? Tenemos que ir para donde pudiste, León. Ah, también es verga. Venga, sacad los putos coches. ¿Alguien está solo? ¿Estáis yo con él o algo? ¿O no? Mueve el culo. Saca un patrulla. Ya lo saco yo, anda. Lo tengo, ya lo tengo. Aparta, conduzco yo. Vale. Dame las llaves. ¿Qué tienes ahí? Algún color de referencia es muy importante. Referencia roja a todo el mundo. Vamos de camino a la federal. Recomendaría que el convoy lo sirve una camioneta y lo abra otra. Quiero los convoy separados por patrullas. ¿Quieres rutas distintas? Negativo. Todo el mundo con el arma en la mano. Súper, una pregunta. ¿Por qué si son traidores y no han vendido, ¿por qué todavía llevan el uniforme puesto? Porque es la última voluntad que les voy a dar como policía. Ah, vale, vale. Vale. No, no. No, no. Vamos de aislar. Conway, aquí, Gordon. ¿Qué sucede? Traslado de los agentes corruptos a Federal, Gordon. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que está sucediendo? Ya se han atribuido los cargos y ha hecho una reunión. Se va a meter a dos agentes en la perpetua. ¿Cuáles son esos dos agentes? Si no hay mucho problema. Pues vienes aquí y lo compruebas. Bajad a los detenidos. Sala de detenido. Ref, ¿pueden volver a ser polis con otro PJ? Las posiciones de momento cerradas. Traedme a los detenidos. ¿Pero están ya en Federal? Sí. Voy para allá cagando. Espero que te encuentres muy bien. Muy bien. Últimas palabras en nombre del cuerpo. ¿Quieren empezar ustedes antes? Muchos malandros tienen más corazón que mucha gente de la policía. Muy bien. ¿Desanti? No sé, Cristo. No sé. Me equivoco cuando usted me dijo que eran a ser pinta venenosa. Muy bien. Os voy a desesposar. Y en la trena se van a encargar de vosotros. ¿Vale? Perfecto. Muy bien. A la puerta. De uno en uno. Me recordaré mis pinos. Por supuesto. Vale. Negativo. Negativo. Tu hijo. Haber pensado antes en tu puto hijo. Por todos los delitos que se te han atribuido. En ningún momento pensaste en él, ¿verdad? Fuiste un idiota. Bueno, lo vas a pagar con la perpetua. Así de sencillo. ¿Algunas palabras más? Negativo, señor. Muy bien. Ahí lo lleva. Y para ti igual. Lo mismo. Cuarenta y tres, cincuenta y siete. Cuidado. No aguas. Fue un placer. No sale en el cuerpo. Dime. Acabas de meter a dos hombres en la federal. ¿Y? De tu cuerpo. ¿Y? ¿Y dónde está mi permiso? ¿Tu permiso de qué? De esta prisión. ¿Tu permiso de esta prisión? Sí. Está en mi territorio. Esta es mi puta ciudad. Ja, 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 ja. No. ¿Sabes lo que voy a hacer, Conwish? Cuando te vayas, entraré ahí y le sacaré. Me está retando. Órale, un tantito creo que debemos de retirarnos de acá, güey. No te estoy retando, Conwish. Estoy diciendo lo que va a pasar. Y esto es lo que pasa cuando, a favor, no hay otro favor. ¿De qué puto favor me estás hablando? Muy bien. ¿Sabes de qué favor te pedí? Muy bien. Una significante estupidez. ¿Qué quieres? ¿Que informe a la puta alcaldía? Informa a quien te salga de los huevos. Estos dos los voy a sacar por la noche. Si los sacas, va a haber graves consecuencias. Eso quiero. Vámonos, Ennitri. De vuelta a los patrullas y furgones. Vamos a comisaría. Vamos. Vamos.